Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChaggerLine Voy a hacer un vlog esporádico Algo... Que no siempre hago, o sea Lo hago muy pocas veces Acabo de salir de la ducha Vía domingo... Justo será mi computadora Que está ahí Pero bueno Vía domingo, relajo total Y estaba, no sé, estaba Como echaba mi cama viendo un par de cosas Y no falta Como que... Yo sé que miren, sé que todo el mundo No tiene una misma opinión De todos, o sea, todos tenemos Una distinta opinión Y está bien, o sea, al final Uno no puede hacerse o pensar que todo el mundo Piensa igual que tú Y siento que Es lo más normal posible Entonces Me da como que un poco de risa Porque hay gente que Puede ser que comente mal O que ponga un mal comentario en mi video Y yo igual Y yo igual me tomo el tiempo de poder responder Y poder poner mi opinión En el sentido de que Más allá de lo que tú pongas Para mí es importante que Te des el tiempo de poder Ponerme un mensaje o comentarme Algo que quieras comentarme Así sea hola, así sea Chao, feo, te odio O papá Lo que sea Es importante Entonces es Entonces hay mucha gente que piensa que No sé, que porque uno responde A lo mejor Pierdes tiempo Y no es así Yo creo que estoy muy agradecido Tanto con la gente que me odia Como tanto con la gente que me quiere O tanto con la gente que comparte conmigo Todos los días esto Y todos los videos que subo Ya tengo más de 500 videos subidos Y ya estoy llegando casi a los mil suscriptores Gracias a ustedes Y no ha sido fácil Ha sido un año Lleno de retos y lleno de cosas Que han ido mejorando En el tiempo Y siempre han sucedido cosas Pero las cosas van a suceder La vida es así Y uno no puede decidir qué sucede o qué no Y eso, o sea No creo que Que tenga más trasfondo Igual le agradezco a todo el mundo Que me escribe o que me comenta Háganlo Escríbenme, comentenme, díganme Qué quieren, o sea, o qué les gusta Cualquier cosa, para mí siempre es importante No piensen de que porque Alguien me pone un mal comentario Yo voy a enojarme o voy a ser un niño No, al revés Creo que todo esto va para el futuro Todo esto va para el esfuerzo que se hace todos los días Porque al final El que se plantea una meta es el que la sigue Como dicen El dicho es el que la sigue la consigue Y eso, entonces estaba acá el chaval Y dije, va, no acá, pero en mi cama Y me fui a bañar y me puse a pensar Y dije, voy a grabar un pequeño blog Rápido de Contándoles un poco mi pensamiento Sobre los comentarios positivos o negativos Y un poco agradecerles también por todo Al final Yo puedo invertir mi tiempo en esto Pero ustedes son también Los que invierten en cierto modo mucho tiempo En ver mis videos Sean pocas visitas, sean hartas Sean lo que sean Igual son importantes Igual todo esto es fundamental Fundamental para mi crecimiento Y el suyo Y del canal Porque al final es algo recíproco Entonces eso chicos Les agradezco, no les voy a quedar más tiempo Disfruten su domingo Queda poco tiempo para que sea mañana lunes Y vueltamente al trabajo Pero siempre es rico y es confortante Poder hacer un video Grabar un video y subirlo Y que ustedes lo vean Y lo comenten Y me hagan feliz con un comentario Así que eso Los veo pronto chicos Cuídense